En Castro Calvón donde se está produciendo una nueva manifestación en contra de la planta embotelladora de agua que pretenden instalar, temiendo que se seque, el principal pozo artesiano del pueblo. Numerosos vecinos se dieron cita en la plaza mayor de Felechares de la Valdería y se trasladaron en sus tractores hasta la localidad de Castro Calvón en donde fueron recibidos por otra parte de miembros de la plataforma con numerosas... ...se puede ver que los vecinos, gran parte de los vecinos de la Valdería, se ponen a la planta embotelladora de agua que dicen fuentes municipales que pueden dar trabajo a 22 personas. Métrica caravana de vehículos la que está llegando ahora mismo en estos instantes a la localidad de Castro Calvón donde han sido recibidos por otra parte de los miembros de la plaza de forma decenas de manifestantes que están en contra de la embotelladora de agua. ¡Gracias! 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 Ambiente festivo en esta calurosa tarde de sábado en la que superamos ampliamente los 30 grados aún así los vecinos no se ameritaron y se reunieron a plena hora de más calor 5 de la tarde manifestándose durante varios kilómetros y 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